Salen a la luz los primeros ensayos de Den Muñoz como solista El tema sobre la separación de Den Muñoz de calibre 50 sigue siendo tendencia Y en las últimas horas se han dado a conocer a través de varios videos Los primeros ensayos del cantante con su nueva agrupación En donde vemos varias caras nuevas como integrantes de su proyecto Por lo que con esto busca iniciar de cero una etapa más en su carrera artística Ahora bajo su propio nombre En dichas imágenes que han salido a la luz Se puede ver a Den acompañado de los instrumentos que siempre ha manejado Desde sus inicios, como la tuba, guitarra y batería Pero también sorprende al mostrar un estilo mucho más variado Al considerar más instrumentos dentro de su repertorio Que desde luego le dará un show mucho más amplio A lo que solo se mostraba con calibre 50 Por lo que esta nueva faceta para Muñoz resulta muy interesante Aunque habrá que ver cómo se irá desarrollando A continuación te dejo los clips No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti No existe fórmula para olvidarte Si te digo más Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes gas Cuando tienes gas Cuando tienes gas Que no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Son todas las que te amo Cuéntame en los comentarios Que impresiones te has llevado De estas primeras imágenes Y bueno hasta aquí el video Si te gustó el contenido Te invito a que te suscribas Y actúes la campanita Para que no te pierdas Ninguna novedad del canal Y todas sus noticias Saludos ¡Suscríbete al canal!